¿Qué es la afirmación verdadera o falsa? En la parte derecha de cada recuadro, tenéis aquí un recuadro, dos ejemplos para demostrar donde se vea que es verdadero y si es falsa, nada. ¿Entendido? Entonces eso lo vais a hacer en otros 10 minutos. Luego lo ponemos en común y luego vais a rellenar la rúbrica de co-evaluación para que os vayáis acostumbrando a utilizar las rúbricas, ¿vale? Para valorar cómo ha salido el trabajo. ¿Entendido? Entonces todo esto lo podemos hacer perfectamente en unos 25 minutos y luego empezar un poquito con los enteros para que damos atascas hasta los jueves. ¿De acuerdo? Venga, pues yo lo voy repartiendo y primero las fiestas al centro. El volumen del ruido tiene que ser mínimo, luego lo tenéis que hablar pero en un tono bajo. Todos los equipos, ¿de acuerdo? Bueno, y no olvidéis que yo tengo que ver encima de la mesa los jueves. La evaluación va de la siguiente manera. Entonces ponéis el nombre del equipo no hace falta pero tenéis que poner el nombre de todos los miembros del equipo. No se lo tenéis que poner al hacer la rúbrica. El nombre del equipo no hace falta porque como no son los equipos definitivos pues no tendréis nombres. ¿De acuerdo? Ahora, en la parte de abajo tenéis que poner el nombre de cada uno aquí y el nombre de cada uno aquí. ¿Vale? En los alumnos de aquí arriba son los que puntúan y puntúan a los que están aquí en vertical. Esto lo habéis hecho más veces, ¿no? Es decir, que yo es que si yo tengo mi nombre aquí arriba yo le doy aquí en mi columna la puntuación a todos los demás. ¿Está claro? Tenéis que poner la puntuación real de lo que cada uno ha trabajado. Si no, esto no sirve. Si yo ahora me encuentro con que todo el mundo tiene un 4, pues no vale porque no todo el mundo habrá aportado lo mismo. Y eso, ¿hacéis una ronda con el papel? Hacéis una ronda con el papel y cada uno lo va anotando. ¿Está claro? Después, cuando lo terminéis, levantáis la mano y me lo vais entregando. Venga. Me lo vais entregando, pero lo vamos a poner primero. Bueno, he visto lo que habéis estado haciendo y esto me lo voy a llevar. No lo vamos a hacer ahora aquí, porque voy a ver qué ha hecho cada uno de los equipos. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a ver ahora es lo que habéis trabajado en casa.